Destruir sobre lo construido Columna de opinión Fernando Torres Mejía Todo indica que esa es la estrategia del gobierno del mal llamado cambio y claro con la complicidad del Congreso de la República quienes están reafirmando lo que se dice y se piensa sobre ellos es cierto y no tiene ninguna discusión es por eso que como lo he venido manifestando a través de este espacio las marchas que se promueven y que se llevan a camu así como el mantenernos pegados a las redes sociales solo estamos consiguiendo el mismo resultado de los que van a toros y a los estadios a criticar desde las graderías es decir nada por eso seguir insistiendo en que lo único que realmente va a funcionar y arrojará resultados positivos es un paro indefinido que todos los sectores de la economía además sumémosle que la gran mayoría de colombianos no son violentos ni van a actuar violentas ni vandálicamente como los de la primera línea y sus financiadores de la LN la tan polémica reforma la salud que por cierto agotó todos los titulares de medios escritos y hablaron que se convirtió por momentos en un pulso político en el que se llegó a pensar que los ganadores serían los colombianos simplemente en la noche este jueves fue aprobada casi en su totalidad en la comisión séptima de la cámara ahora seguirá la plenaria de esa misma corporación para luego ser remitida a la comisión séptima del senado y finalmente a la plenaria del senado donde muy llegar a mente y a pesar de ese recorrido no pasará nada y quedará igual al proyecto inicial que a propósito le custó el puesto a la señora Carolina Corcho y que claro desde entonces podrá decir se hizo lo que yo quería aunque contamos con un sistema de salud considerado como de los mejores del mundo hemos logrado construir durante los últimos 30 años y que como todo requiere un proceso de mejoramiento continuo no hay derecho a que retrocedamos y volvamos a tener nuestro instituto de seguros sociales antes ICSS donde se eliminan las EPS si se permitirá que todos los recursos económicos queden en cabeza de la adres en otras palabras será el fortín de los políticos y en uno de los botines más apreciados por los dueños de la agenda o es que se nos olvida cómo operaba el cartel de la hemofilia los carteles del PAE entre otros en donde se puede evidenciar que no hay ningún interés en el que el país progrese sino algunos muy pocos me imagino a los alcaldes nombrándolos encargados de las áreas regionales a cambio de puntos suspensivos ahora bien este proyecto tenía que haberse tramitado como ley estatutaria nunca requiere 8 sesiones para ser discutida debido a que borda temas relacionados con los procedimientos y recursos para la protección de los derechos fundamentales y no como ley ordinaria donde solo tendrán 4 sesiones lo cual constituye una falta grave por lo que quedará en manos de la corte constitucional que si aún no se ha dejado atentar por la mermelada tendría que declararla inconstitucional y tumbarla en otras palabras los colombianos tenemos esperanzas de que este gobierno y su congreso no atraven por nuestro sistema de salud acuerdo con un documento firmado por algunos ex ministros el director del departamento de planeación nacional Jorge Iván González se plantea que el costo de la reforma en su primer año de implementación 2023 asciende a los 16.9 billones en 2024 21.9 billones en 2025 24.4 billones en 2026 llega a 26.7 billones y en 2027 a 28.9 billones de pesos es decir 118.98 billones de pesos en estos 5 años pero es que además existen riesgos asociados que se deben ser analizados y que podrían elevar su cuerpo fiscal entre estos el de la atención primaria que superaría lo inicialmente previsto de igual forma la eliminación de las EPS generará pérdidas de capacidad para limitar el costo en los servicios de salud se verán afectadas las regiones por la insuficiente capacidad para la gestión de recursos de igual forma por la incapacidad de gestión que todos conocemos del Estado se tendrán riesgos en la prestación de los servicios en materia de la reforma pensional se deben hacer esfuerzos para que se rebusque el umbral del pilar contributivo de colpensiones a un salario mínimo legal vigente y no a tres como se pretende pues esto acabaría con los fondos privados y quedaría todo en cabeza del Estado otro de los puntos que no se debe permitir es que los recursos del fondo de la obra se utilizan para financiar el pilar semicontributivo porque sin duda desfinanciaría el contributivo y también es menester de los responsables de la aprobación que el 100% del ahorro individual que reciba colpensiones se deje como ahorro obligatorio y no se le dé otra destinación pero esto es solo comienzo del pestín del cambio seguirá la reforma laboral en la que a pesar del informe del Banco de la República en el que hace una advertencia muy clara de la pérdida de más de 450 mil empleos así como los informes de la ANDI-ANIF-DESARROYO entre otros que advierten que esta reforma no generará empleo sino que por el contrario incrementará el desempleo sin duda esta propuesta contradice el deseo al gobierno quien ha manifestado en repetidas ocasiones que se le apunta al turismo a la cultura y al entretenimiento para lograr que se les dé impulso a estos sectores pero por el contrario van en contra de estos propósitos porque incrementar los costos laborales impactando las fuerzas extras los recargos nocturnos y festivos cuando era otro escollo que habíamos superado pero que ahora este gobierno quiere revivir y perder lo que hemos logrado alcanzar y de esta forma destruir sobre lo construido todo esto es todo esto todo esto Gracias.